Buenos días, soy el profesor Quijano Urbano Pedro, profesor del curso de Aritmética. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 14, sobre mezclas y aliaciones. Mezcla. Mezclar. Mezclar ingredientes o productos homogéneos. ¿En qué consiste la mezcla? Unión de dos o más sustancias homogéneas en las que cada una de ellas conserva su naturaleza. ¿Cuál es la regla de la mezcla? Por ejemplo, vamos a hacer para dos ingredientes homogéneos o de la misma clase, y en general se puede hacer para más de dos. Por ejemplo, si queremos mezclar un determinado producto, por ejemplo, puede ser azúcar de una determinada calidad. Supongamos dos kilogramos de azúcar, a un precio de sólo cinco soles el kilogramo. Mezclamos con otro tipo de azúcar, supongamos ocho kilogramos, de más barato, tres soles. Lo que se quiere es sacar un precio al mezclar esos productos, sacar un precio. Este precio es llamado precio medio. ¿De cuánto será ese precio medio? Si juntamos o mezclamos estas dos cantidades, dos kilogramos y ocho kilogramos, vamos a tener diez kilogramos. Entonces, queremos saber el precio medio. Entonces, fácilmente se procede. ¿Cuánto dinero obtendremos acá en esta venta? Cinco por dos, o sea, diez. Diez soles. En esta venta, tendremos tres por ocho, o sea, veinticuatro. Debe ser igual al precio medio por diez. Entonces, fácilmente se despeja el precio medio, que será treinta y cuatro entre diez, o sea, tres coma cuatro. En general, generalizando esta idea, si tenemos los kilogramos en esta parte, la cantidad, cantidad uno, más cantidad, más cantidad dos, cantidad dos, y así tenemos varias cantidades, cantidad N. Y sus precios, precio uno, precio dos, respectivos, hasta precio N. Bien, queremos hallar el precio medio acá, o el precio medio también llamado precio de costo. Al juntarse todo esto, tendremos acá la suma, suma de las cantidades. Entonces, fácilmente se consigue, el precio medio o precio de costo será productos. Precio uno por cantidad uno, más precio dos por cantidad dos. Y así hasta precio N por cantidad N, entre la cantidad total de los pesos. Listo. Entonces, eso será el precio medio, o también llamado precio de costo de una mezcla. En mezclas, hay uno en particular, llamado mezcla alcohólica. Veamos en qué consiste la mezcla alcohólica. La idea es, uno tiene una cantidad, si uno tiene una cantidad de litros de alcohol, una cantidad de litros de alcohol. Entonces, si este alcohol es denotado por así, por ejemplo, 90 grados, ¿qué significa alcohol de 90 grados? Alcohol de 90 grados. De 90 grados. Va a significar que el 90% de todo el volumen, 90% es alcohol puro. Y el 10% es agua. Eso significa alcohol de 90 grados. Entonces, en una mezcla alcohólica, si mezclamos, por ejemplo, si mezclamos una cierta cantidad de alcohol, por ejemplo, 5 litros de alcohol de 30 grados. Con otra cantidad de alcohol, por ejemplo, 20 litros de alcohol de 40 grados. Queremos saber la cantidad de grado que se obtiene al juntar, al mezclar esas. Dos cantidades. Acá tenemos 5 y 20, tendremos 25 litros de alcohol. Pero, ¿cuál es el grado? Este grado va a ser llamado grado medio. Grado medio. ¿Y cómo se obtiene ese grado medio? Ese grado medio se va a obtener multiplicando. Multiplicando. 30 por 5 más 40 por 20 igual al grado que se quiere obtener por 25. 25 por 25. Y entonces fácilmente se despeja el grado medio. El grado medio. Que será igual a 30 por 5 más 40 por 20 entre 25. El resultado es el grado medio. Entonces podemos generalizar también aquí para más para más cantidades. Para varios tipos de 3 o más mezclas alcohólicas. Bien, entonces generalizando. En general, si tenemos un volumen 1 de grado 1 más un volumen 2 de alcohol de grado 2. Sumamos más volúmenes volumen número N y su grado respectivo. Al juntarse todo, al mezclarse queremos hallar el total aquí, el grado medio. Pero si juntamos aquí la cantidad de litros acá será la suma de ellos. Y entonces el grado medio no es más que la división productos respectivos entre el total. O sea, volumen 1 grado 1 más volumen 2 grado 2 hasta volumen N grado N entre total de volúmenes. Volumen 1 más volumen 2 hasta volumen número N, que es el grado medio en mezclas alcohólicos. alcohólicas. Alcólicas.